Con el objetivo de continuar con el mejoramiento del proceso educativo, la Universidad Santiago de Cali, en su sede Pampa Linda, abrió las puertas a un nuevo espacio para la odontología. Se trata del Laboratorio de Radiología Dentomaxilofacial y Robótica Dental, el cual cuenta con equipos de alta tecnología para el cuidado y tratamientos dentales, y cuya inversión fue de 1.600 millones de pesos. Con este laboratorio, los estudiantes serán los más beneficiados, pues tendrán la oportunidad de conocer y aprender de estas tecnologías a partir del primer semestre. Del tercero en adelante, podrán manipularlo y realizar sus prácticas. Pero no solo los estudiantes se verán beneficiados, también la comunidad en general y el desarrollo de investigaciones por parte de los mismos docentes. La finalidad importante, además de la enseñanza, es un proyecto de investigación. Desarrollar proyectos de investigación de manera transversal, tanto disciplinares en odontología como con otros programas de la universidad. Con esta tecnología, será más fácil tratar patologías dentales. Básicamente, el enfoque de este laboratorio en donde nos encontramos en este momento, que es el de robótica dental, va a ser para la rehabilitación de los dientes perdidos o ausencia dentaria. Vamos a poder reproducir de manera casi que instantánea, de manera protésica, los dientes faltantes en boca, para hacer un proceso de rehabilitación oral integral. Este laboratorio también reduce el tiempo en los tratamientos. Con esta tecnología, en este laboratorio en donde nos encontramos en este momento de robótica dental, un proceso que normalmente dura en un laboratorio corriente seis, ocho horas en varios días de espacio, de tiempo laboral. Nosotros lo podemos aquí hacer en un periodo de una hora, treinta minutos aproximadamente, y ya entregar el producto terminado al paciente. Por otra parte, en el espacio de radiología dentomaxilofacial, se encargará de la atención de los diferentes grupos etarios, con atención maxilofacial en tratamientos de rehabilitación, además de cubrir ayudas diagnósticas en el área de radiología. Con este nuevo laboratorio y su tecnología de punta, la Universidad Santiago de Cali es un referente en países como Alemania y Austria, y es un ejemplo para el resto de las facultades de odontología de nuestro país.